Chaparrita Cuando tú vas caminando El viento lo va ondulando Cuando yo te conocí Me dieron ganas de hablarte Eres para mí una reina Y no quise molestarte Ahora que la vuelvo a ver Yo le voy a hablar de amores Si tú me correspondieras Calmaría yo mis dolores Pero si tú me desprecias Yo me voy a enloquecer Porque en mi mente te llevo Solo pienso en mi mujer Ya me voy Mi chaparrita Me despido ya cantando Chaparrita Pero largo No va a ser Y estoy pensando Ahora que la vuelva a ver Yo le voy a hablar de amores Si tú me correspondieras Calmaría yo mis dolores No va a ser 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 En mi mente te llevo Con tu amor Yo le voy a hablar de amores Gracias.